¡Suscríbete al canal! Bien, se trataba acerca de cartuchos para la caza de la becada, comparando el Trus Fieltro de 36 gramos con el Río Game Load 36 gramos que tenéis aquí. Bien, este cartucho es del 7, no es del 10, porque el del 10 no lo he comprado, tampoco me parecía muy fácil de conseguir, pero al disponer de este cartucho en el número 7 de 36 gramos y tener el Trus de 7, del número 7, 36 gramos, he podido realizar una comparativa, ambos son, el Trus es también taco fieltro, igual que el del 10, y estos pues son iguales, solo cambia el número, unos del 7 y otros del 10, así que vamos a proceder a abrirlo. Bien, pues aquí tenéis todos los perdigones que trae este cartucho, que comparándolos con el 7 de Trus, vienen a ser la misma cantidad, puesto que son 36 gramos los dos, y en este cartucho aparece el detalle del diámetro de cada perdigón, un 250, tiene un gran número de perdigones, al igual que el Trus, por lo tanto, en esto no varía. Podemos mirar la pólvora, ahí mezclada con los perdigones, no es una pólvora de color verde, como estamos acostumbrados a ver, sino que es gris y trae bastante cantidad de pólvora, ahí sí que se nota un poco de diferencia, este cartucho trae bastante polvo. Aquí tenemos el taco, el cual, pues ya hemos visto en muchas ocasiones, es bastante duro, pero es cierto que abre bastante bien el cartucho. Es donde más diferencia se puede encontrar de un cartucho a otro, puesto que este taco es un taco normal, pero sin embargo el Trus es un taco fieltro, abre bastante bien, y haciendo comparativas y pruebas de tiro, he de decir que, por lo menos en mi escopeta, el cartucho de Trus tiene una apertura mayor que este cartucho. Será porque es fieltro, pues no sé, no sé cuál puede ser la diferencia exacta, pero yo creo que es por el distinto taco que tiene, y este taco, pues, tiene una apertura menor, casi no se nota, pero sí que tiene una apertura menor. He realizado las pruebas en una superpuesta del cañón de abajo con tres estrellas, y el de arriba con uno, y después una semiautomática de choque de tres estrellas. Y en ambas, pues, el resultado era semejante. El cartucho de Trus habría un poquito más que el de Río, pero este cartucho no le descartaría en la caza de la perdiz, por ejemplo, ni mucho menos. Me parece un buen cartucho, me parece una buena marca, y simplemente un taco distinto tendría. Ahora, a continuación, os dejo por aquí. Estaréis viendo una selección de una serie de cartuchos que podéis recomendarme, así podéis interactuar y dar vuestra opinión. ¿Cuáles serían los más adecuados para la caza de la becada? ¿Cuáles me debería comprar? Podéis participar dándome vuestra opinión, y yo los compraré y los traeré al canal, y hablaremos un poco sobre ellos. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros para estar al tanto de todos los vídeos, y dejad vuestras opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!